¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Echando dos cojones como el que saltó la valla Con la galla es una manta, sus sueños lograba Ahora se ha vuelto lobo y está en busca de armas Porque violaron a su hija y él no pudo hacer nada Para estar tranquilo y que no me tiembre el pulso Mi padre me dijo, sé fuerte contra disgustos No seas peregrino de la lucha, hiciste un curso Ya no soy un niño, padre, yo no me asusto Otros nacen con estrella, otros nacen estrellados Otros que nacieron con un pan debajo del brazo Unos nadando en pella y otros pidiendo un balazo No soy de los que lloran, le doy gracias a los palos Si la vida pone cumbas, primo, vámonos de rally Conviétete en un tigre si la vida es un safari Colvéala muy fuerte con la fuerza de un tsunami Igual que los artistas cuando luchan por un Grammy Ay yo, la que se viene compadre Quizá gualmán ya no aún tengo Yo yo, ey Girl go shake up ya boom, pain a boom, boom, shot Ya bat him off, kill man like a gunshot Dijo da que al zoom no man no more Y al milla you got na go, make you scot Feity pussy de ma free ya mash up this pot Mama boy, check out the clock Time fiebe de son Fie dem, fie dem a kill and can me go, mark dem fie de clock, yo One beat fie de dreams when me breakin' One chance every day when me wakin' Fe go hard and will stuffy breakin' That bitch is every day me hatin' Hey root, pull down de clock Culipa, you dem a close with a lock, yo Man a duck, look like a rock You a go get fucked if you de trifle fuck, yo Puete solo por amor y dinero Y dinero, amor y dinero Muévete solo por amor y dinero Y dinero, amor y dinero Amor, amor, por el beneficio Venir mejor, para tener más ocio Vi que los más pobres pagaban alto precio por el vicio Entonces mi negocio y ahora vienen todos a mi edificio Te doy tiempo pa' que lo asimiles Azul en el quero, ah, de negro Me pone hasta la Siri con su acento de mami Escuchando flamenco y rock urbano de la calle me he criado El rap vino después despido en la calle, dos fumao' Bases americanas y los días improvisados A mi lado, mis hermanos, todos los palos hemos tocado Sin ser malos, solo pios atravesados Amor, amor al barrio y a los ratos que he pasado Riqueza pa' la mamá, por lo que siempre me ha dado A mis perros bendiciones, porque nunca me han faltado Dos cojones, por eso siempre pa'lante hemos tirado Lesiones y palos que la vida nos ha enseñado Lifronas y calos en la calle siempre arruinaos Pero no cambio por nada, los canes están siempre al lado Muévete solo por amor y dinero Y dinero, amor y dinero Muévete solo por amor y dinero Y dinero, amor y dinero